Presenta, Mototemáticos Mi trabajo siempre ha sido detrás de cámara pero debo agradecer todo el cariño que ustedes han dado a la familia de Ricky a Pilar, su mujer, Isadora, Pilarcita y José Pedro, sus hijos y el 2009 junto a Marcelo Flores y Felipe Costa dimos inicio a este sueño loco llamado Mototemático Ricky, muy entusiasmado sin duda va a dejar un gran vacío pero sí un legado muy importante la pasión del equilibrio quiero agradecer a Dios la oportunidad que me dio de haber compartido con un hombre que me enseñó algo muy importante las cosas que hagas, debes hacerlas con pasión y con el corazón un abrazo al cielo Ricky Boy ¡Gracias! 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 Estaba alucinado viendo el paisaje comenzamos el día lluviendo y como a los 15 kilómetros de la lluvia están en este sol maravilloso a sacarse los trajes de agua y a seguir gozando Una de las cosas más lindas de los viajes es cuando en la ruta se te presentan cuentos de hadas Lo que vivimos acá, a lo harías del lago Churich, fue un cuento de hadas, pero de Jarlitas Cuando una persona se compra un Harley Davidson, no solamente se está comprando la moto También está comprando, está ingresando a un estilo de vida diferente, un estilo de vida muy entretenido Sí, debo confesar que durante tres años, cuatro años, fui Jarlita, lo pasé estupendo Fue increíble, solamente que cada vez que pasaba al lado de un camino de tierra, yo solamente lo miraba Y echaba de menos la pinta de él Oye, la pinta de él, no aceptamos él, nos llamó mucha atención su pinta Y echaba de menos la pinta de él, y el después ¿Por qué hay una pinta de aquí? ¿Por qué hay una pinta de un evento de Harley Davidson? Y yo sé que tú eres un Harley Davidson Tiene un Harley Davidson, tiene una Harley en su casa, pero ya anda con su señora, y aquí es mucho más cómodo Ella tiene 75 años y tiene 76 años, y salen a hacer su evento, maravilloso Ellos son simplemente maravillosos Yo creo que nadie, nadie adivinó, o quizás muy poco Nuestro gran invitado, que es maravilloso ¡Don Ricky! Oye, tengo que decir, tengo que decirlo Él dice buena onda, y el muy buena onda es el Coco Lo llamo por teléfono Me responde inmediatamente ¿A qué hora me dice? ¿Ahora en la mañana o en la tarde? Eso es... Usted es un estimulador permanente ahí a través de su programa mototemático Creo que ha sido un acierto ¿Hacía falta un programa de esa naturaleza? Aquí yo te voy a mostrar algo que a lo mejor puede ser importante para este programa Y estimular a aquellas personas que les gusta restaurar motos Es una moto, yo diría, única en estas condiciones Y acabamos de conseguir en Estados Unidos lo que le faltaba a la moto, que es el Magneto Y esta fue la primera moto que se construyó en Estados Unidos en el año 1901 Harley Davidson lo hizo dos años después, en 1903 O sea, es la primera moto Harley Davidson que sale a la venta Y en 1901 es la primera moto indian-americana que sale a la venta Esta es la moto más antigua de los Estados Unidos Cuando uno comparte esta pasión que sin duda es la mayor de sus pasiones, yo creo Una de sus pasiones mayores son las tuercas, que es mi pasión, la mayor también Que es la pasión de Pierre y que es la pasión de toda la gente que vivimos Que giramos en torno a estos pedazos de fierro Que tuve realmente, en vez de lo que me he dicho, y si son unos pasiones febrales No, padre, aquí hay historia Acá hay cuentos, hay leyendas, pasaron cosas Hay diseños Hay diseños La casa de la tecnología obsoleta ¡Qué bueno! Es que no es buena la onda O sea, que es el tipo que realmente es un enamorado de la tecnología obsoleta Claro, y fíjate que atrás cuenta todo el trabajo que hizo acá ¡Qué bueno! Así es que hay locos de todo O sea, este es el segmento original Original Que fue enviado a Estados Unidos y allá lo recaudó un gallo especialista Especialista en tecnología obsoleta ¡Eso es genial! ¡Genial! Para mí, para George, es un honor Y de verdad te lo digo, ah No, no estoy, no estoy enluviendo ni nada ¡Perdón! No estoy enluviendo nada Andábamos trabajando en Calama Entonces, dos funciones teníamos Y ahí, a la segunda función Al día siguiente me levanto muy temprano Y me encuentro con todo el staff de gente que hace el trabajo Pesado Eran 11 personas Entonces le digo ¿Conoce el saltero de Atacama? No, me dice No lo conoce Y después lo llevo a la plaza para que conocieran la iglesia centenaria Y cuando voy entrando a la plaza con todo esto que hay ahí explicando De atrás, siento el grito de una señora que me decía ¡Coco! ¡Coquito! ¡Mi hijito! ¡Usted está como el vino! Le dije Este es mi loco, lo tengo que agradecer Le digo ¡Gracias señora! Y me dice ¡No me di la gracia! Y me dice ¡No sé, yo estoy pa'l gato, hijo de mierda! ¡Estoy pa'l gato! ¿En serio? Hizo toda la conexión Con la promoción que yo lo del vino todo Pero yo pensé ¡Genial! 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 La hija me preparó ¡Qué bueno! Así que lo mejor fue callar ¡Que le vaya bien! Nos encontramos aquí con un piloto muy chico que tiene solamente 10 años y él de dónde? ¿De dónde? ¿De dónde? ¿Por qué? ¿Por qué te llamas tú? ¿Y cómo se llama este niño que está al lado? ¿Cuánto? 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 ¡Benjamín! 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 ¡Eso! Muy bien Nos dirigíamos a Argentina al encuentro del Rally Dakar el más duro del mundo Dejábamos vicuña la ciudad natal de nuestro premio Nobel Cabrera Mistral por el Valle del Elqui para dirigirnos al Paso Aguas Negras Nuestras motos ya estaban en las alturas cruzando la cordillera de los Andes y disfrutando un día soleado y maravilloso. Es maravilloso sentir la sensación de cabalgar sobre tu gran diosa cruzando la mítica y famosa cordillera de los Andes. Aquí vamos gozando al 100% del off-road subida, bajada, llegamos casi a una altura de los 5000 metros donde se siente la falta de oxígeno. También se siente la falta de habilidades enła chica y partition el grandeprotectón de los árboles Los que vamos a alojar en un camping Se supone que detrás del camping Estamos más o menos a dos kilómetros Dirección a la cordillera De la parte chilena Va a pasar el Dakar Se supone que por aquí pasan los quad Y las motos Se supone que estamos caminando Y ahí vamos como un kilómetro Nos quedan dos kilómetros más Y ojalá que encontremos el trazado Yo las botas no me las saco Ni cagando Ya estamos ubicados acá En esta No es una pampa Pero después de la cordillera de los Andes Cuando ya empieza a bajar En el lado argentino Está lleno de arameas De álamos Por todos lados Es para ser que es precioso Nuestro banderín de mototeumático Esperando que pasen las primeras motos Pero la verdad No sabemos por dónde Pueden pasar, no sé A 50 metros de acá Incluso aquí mismo O a 100 metros Para esto Para seguir el Dakar Hay que tener Un poco de suerte Para verlo ¿Por dónde pasará la camera? ¿Cuántos años que está acá? En 51 Son ya Muchos años ¿Y cuántos hijos tienen? Tres ¿Y viven acá o se fueran ya? Sí, uno trabaja Que justo uno en la ambulancia Uno maneja la ambulancia Y el otro trabaja en la municipalidad Ya Ya Bien Ojalá que ibas a entregar ¿Cuántos años tengo aquí? ¿Cuántos qué? ¿Cuántos años tengo ahí? Aquí lo voy a querer ver ¿70? ¿60? A ver si es del 51 Y estaba trabajando Tiene como 83 años ¿83? ¡Oh, huevón! Déjenme felicitarlo muy llano, por favor 88 años Montado en su caballo Recorriendo acá Que no son llanos Pero lo voy a decir Los llanos No importa Claro, son acá Y viene a ver la carrera El Dakar Hemos caminado Como los 6 kilómetros Hemos esperado 3 horas El sol Nos está matando Y el Dakar no pasa por acá Cosa de la vida ¡Gracias!